La temporada que ha logrado Fren Hernández en la Liga TDP es algo notable. Con 41 gones en 26 partidos, el delantero del club deportivo Águila Azteca se consagró como el campeón de goleado de la temporada 2023-2024. En la entrevista con MedioTiempo, Fren destacó que tiene la meta de debutar en la Primera División de México con el club de sus amores, las Chivas del Guadalajara. En lo personal, mi título de la universidad y lo futbolístico, yo creo que llegar a Primera División. El equipo de mis amores, el Guadalajara, pues es el equipo que me inculcaron desde chico, desde mi abuelo, mi papá, yo pues ha sido el equipo al que siempre le hemos sido, entonces me encariñé también. Hernández compartió el efervescente crecimiento que ha tenido en la Tercera División de México, también conocida como la Liga TDP, pues se ha consolidado como el futbolista más destacado del club deportivo Águila Azteca. Empecé pues desde como los 12 años, la verdad ha sido un proceso muy difícil. Mi debut cuando empecé a jugar Tercera División no fue como yo esperaba, quería minutos, lamentablemente no se daban, se me dio la oportunidad y llegó pandemia. De ahí volví a abrir el torneo, empecé con Colegio 11 México, no fue un año como yo esperaba, pero pues bueno, se dio, ¿no? De ahí me tomé un año para seguir estudiando mis estudios, estoy estudiando en la Universidad Ingeniería Mecánica y de ahí regresé con Caballeros de Córdoba. Esa temporada la verdad fue una excelente, siento que fue excelente para mí y pues gracias a Dios me abrió las puertas aquí en el Águila Azteca donde ha sido una temporada maravillosa. Por otro lado, el goleador mexicano destacó el lamentable fallecimiento de su abuela como el momento más difícil que ha tenido que soportar en su trayectoria como futbolista. De menos a más, yo digo, o sea, te digo, ha sido un proceso muy difícil donde he pasado obstáculos muy difíciles, este, el fallecimiento de Maulita que siempre ha estado conmigo apoyándome en todo, en cada partido y pues siento que gracias a ella es lo que estoy logrando todo esto. Efraín Hernández dejó claro que el compaginar sus estudios con su vida como futbolista no es tarea sencilla, pues el delantero estudia en la universidad por la mañana y en la tarde acude a los entrenamientos del equipo. Ha sido difícil, ¿sabes? O sea, entre la uni, entrenar, es muy difícil llevar las dos cosas a cabo, en las mañanas en la escuela, en las tardes entrenar, pero pues, ¿qué te puedo decir? O sea, era algo que no me esperaba, ¿sabes? Le he echado muchas ganas en cada partido, siento que doy el 100%, pero creo que no hubiera logrado estos 41 goles si no es por mis compañeros. Creo que a partir de que tomé el liderato del goleo nacional, empezamos a estar también arriba en el máximo equipo que tuviera los goles, este, cada semana, igual liderato de goleo arriba, cada vez me motivaba más, ¿sabes? Y pues eso es lo que me mantiene aquí todavía y seguir haciendo goles. Al hablar de la liga y de lo que la hace tan especial, destacó el público que acude a los campos, en especial a la afición del Deportivo Águila Azteca, pues considera que nunca ha tenido una tan especial. La gente que va, ¿sabes? O sea, nunca había tenido una porra así tan especial y lo que están haciendo ellos por nosotros ha sido increíble, o sea, la motivación que nos dan. Sabes también que los amigos que te da, la unión, todo, todo, o sea, he tenido amistades excelentes gracias a esto. No, la verdad es que no hay nada de envidias, o sea, ellos me motivan a hacer más, ¿sabes? Hubo un partido donde, o sea, la verdad, el equipo se prestaba, ¿sabes? Para hacer diferencia, ¿no? Seguí arriba, pero me podía alejar más y ellos me ayudaron a seguir adelante. Fue cuando hice cinco anotaciones que, pues la verdad, fue gracias a ellos. Del mismo modo el futbolista mencionó que ha recibido un apoyo incondicional por parte de sus seres queridos, quienes son parte crucial de su trayectoria profesional. El apoyo de mi mamá, de mi papá, mis hermanos, mis abuelos, o sea, mi abuelo que me apoya cada vez, o sea, ahí está cada 15 días, a veces cuando viajamos ahí también iba. No, este, se lo debo todo a ellos, yo creo. La hazaña de Fren Hernández será sin duda un logro que los equipos de fútbol mexicano no pasarán por alto y tiene claro cómo no ser una historia más de las joyas mexicanas que se pierden en el balompié nacional. Yo siento que es la humildad, ¿sabes? O sea, tiene mucho que ver eso, o sea, porque si se te sube a la cabeza ya perdiste el piso, entonces, este, la humildad es la base del éxito. Al hablar de sus ídolos del fútbol, Fren mencionó el delantero de Cruz Azul Uriel Antuner en el plano nacional y a Ángel Di María del Benfica en el internacional, sobre todo por dos características que destacan a estos tres jugadores, la velocidad y el gol. Del fútbol mexicano, yo creo que Antuna, pero no es tanto porque sea mi ídolo, sino porque es como que una de la virtud que yo tengo, ¿sabes? Lo que es la velocidad. Siempre siento que me he comparado tanto en lo físico como en lo futbolístico con Di María.